Este jueves ¿Eres tú? ¡Nuran! No me iré hasta que Nuran venga conmigo ¡Aléjate de nosotros! ¡Déjanos en paz! Mi esposo no lo tocas Rechazados por su hija Princesa, ya vine Ven corazón, ven hija Me voy a quedar aquí, no iré con ustedes De lunes a viernes a las 11.45 por Bolivisión